... ...estamos en Ishigaki, isla muy conocida... ...por sus arenas blancas y sus aguas cristalinas... ...aquí se puede practicar snorkel, surf y buceo... ...pero el verdadero protagonista es el arrecife de coral. Un arrecife de coral muy especial el que rodea estas islas... ...su estructura es azul característica... ...que aporta reflejos realmente mágicos... ...que atraen a turistas de todo el mundo... ...la población local siente un gran respeto y amor... ...por los recursos naturales de la isla. Este es el coral azul, su especial encanto... ...se basa en que no cambia, siempre ha estado ahí... ...protege el entorno marino... ...la gente de la isla está muy orgullosa... ...es un lugar de cura espiritual para los turistas. Bajo la superficie del mar hay una cantidad increíble de peces. Junio, julio y agosto son los meses ideales... ...para apreciar el potencial de estas islas. La buena temporada continúa hasta al menos mediados de octubre. Gracias a su clima oceánico subtropical... ...el archipiélago de Okinawa disfruta de una temperatura... ...media anual de 23 grados centígrados... ...con el agua a 25 grados.